Es única y exclusivamente música de nuestros artistas nariñenses, pero estamos abiertos también a artistas del resto del país, artistas que están emergiendo, sí señores, artistas que sean nuevos y que quieran hacerse conocer a que esta vive la mañana como una vitrina y sin inversión, sin gas, no se les cobra un peso porque es el apoyo que nosotros hemos querido dar durante estos 15 años también a toda esa gente bonita que hace música. Por eso, en cada salida de nuestro corte de comerciales, pues ustedes se dan cuenta que tenemos algún artista. Bueno, sigan ustedes ahí pendientes, no se me quiere quedar el saludito por acá, lo voy a dejar de una vez porque la prima Judy, Judy Guerrero en Ipiales, está supremamente en sintonía. Un abrazo para ti, mándamelo otra vez un abrazo al tío Rome. Abrazo así. Estoy súper recargado de energía esta semana por haber visto a la familia. También, saludo especial para el amorcito que está ahí en sintonía, la preciosita. Gracias por tus saludos. También Mercedes, Janet Salas en sintonía, que dice lluvia de bendiciones, lluvia de abracitos. Muchas gracias. Qué alegría verte, me dice Carito por acá. Gracias también. Nos alegra por lo menos leerla acá en el chat. No la he visto hace rato a Carito Córdoba. Ese ver, pase por aquí, visítenos. Estamos nosotros funcionando desde Parque Soft, Nariño. Señora, aquí en las instalaciones de Parque Soft, en el parque infantil que nos dieron posada durante algún tiempo. Aquí nos acolitan la irradiada de positivismo. Se dan una vétiga por aquí por el parque infantil y también de paso van conociendo de emprendimiento digital y otras cositas que nos van a contar justamente en este momento nuestros padrinos, nuestros aliados de Parque Soft, porque vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de noticias que tiene esta gran organización para ustedes. Online Tecnología, lo vamos a nombrar así en esta mañana. Y aquí está, tiempo sin visitarnos. Le queda lejos, créame que le queda súper retirado venirnos a ver, venirnos a contar noticias. Entonces, pues mientras ella espera el vuelo, el itinerario, que aterriza el avión, todo eso. Doña Mónica Beltrán, bienvenida a Vivo de la Mañana. Gracias por esta invitación, por arrancar este mes, este mes de abril con nuevas oportunidades, con noticias para nuestra comunidad, para las personas que siempre están muy atentos, muy atentas para las personas que quieren conocer sobre tecnología e ir aprendiendo cosas nuevas también en ciencias de la computación, que también es lo que vamos a abordar en este mes. Entonces, para que estén muy atentos, muy pendientes y gracias por este espacio para nosotros. ¿Ciencias de la qué? Ciencias de la computación. Ah, chus. Ahora ya no es, ya... ¿Cómo cambian los términos? Las ciencias de la computación. Bien, Parque Soft no para, ¿cierto? Y hablábamos con la socióloga Katherine hace un tiempito que nos venía a contar sobre el podcast que ya va avanzando, ¿cierto? Es una de las tareas. Están participando en un evento nacional también, o participando en un evento nacional. ¿Siguen dándole la mano a los adultos mayores? ¿Qué tanto está en curso de Parque Soft? Bueno, en lo que respecta a capacitaciones y apoyo a nuestra comunidad a la región, en este momento estamos en un curso para adultos mayores, que está relacionado con habilidades blandas, con la parte de finanzas también, y obviamente sin dejar a un lado la tecnología. Entonces también arrancamos este curso con 30 participantes, nosotros mes tras mes también estamos sacando nuevos cursos para nuestros adultos mayores, así que si de pronto no alcanzamos en esta primera versión, también invitarlos a que estén muy atentos a Vive la Mañana, al programa, y también a radio también para que ustedes puedan participar en otros cursos. Las redes sociales, para que vayan tomando notas, yo sé que en este momento habrán muchas personitas en casa que dirán, oiga, chévere participar de esos cursos, porque es que acá, ¿de qué se trata? Muchos de los, bueno, esa información viejito es para más adelante, regáleme un segundo, muchos de los televidentes dirán, yo no sé manejar un computador, y en pleno siglo XXI a veces dice uno, no, y todo el mundo sabe manejar un computador, pero créame que no. Hay gente que no puede manejar, hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Ni el dispositivo móvil siquiera no lo puede manejar bien, solo es contestar y colgar, contestar y colgar, a veces le dicen, no, mande un mensaje por WhatsApp, y se quedan como que, o pasan cosas como, lo voy a decir con todo el cariño, como a mi madre, por más que le enseñamos, le decimos esto, lo que siempre es, vea, háganme un favor, mándeme un mensaje a tal persona, porque no se atreven. Todo eso está inmerso dentro de lo que es el curso para los adultos mayores. Exacto, eso es lo que queremos también conseguir con estos cursos, que nuestros adultos mayores y los participantes que nos acompañan tengan esa autonomía digital en todas las herramientas que nosotros brindamos, para que si bien tenemos un apoyo en nuestras familias, compañeros y demás, también tengamos esas bases y esas herramientas para que nosotros solitos y solitas podamos empoderarnos de estos dispositivos y también de nuestros equipos. ¿Qué herramientas que le facilita para que soft, para que la gente más o menos diga, ah, bueno, sí, chévere, chévere asistir allá? Bueno, tenemos muchas herramientas, en esto de la tecnología siempre hay actualizaciones, nuevas cosas, ahora con el boom de la inteligencia artificial, que si bien no es algo nuevo, pues también es algo que muchas personas no conocen, iniciando pues también desde esa parte ética, desde la contextualización y ya el uso propio de esas herramientas. Entonces, tenemos de páginas web, cursos también orientados a la administración y gestión para las personas que tengan un negocio también en modalidad de freelance para que se den a conocer por estos entornos digitales, lo que es marketing digital también manejamos, cursos que están orientados a la programación, a herramientas de también importante para la parte básica, como es nuestro correo electrónico, la ciberseguridad. Entonces, dependiendo del público, pues también identificamos esas herramientas que son importantes. Ese es uno de los principales miedos que tienen nuestros adultos mayores en casa. El computador es de la familia, pero el computador lo utiliza el universitario, el estudiante y yo no toco porque de pronto le daño. Se daña, se me explota. Entonces, se vencen esos miedos también. Exacto. O sea, como tú dices, hay que empoderarse para poder conocer y para que también ellos puedan tener acceso a esas herramientas que les van a servir. Y el llamado, como también lo voy captando, para la vecina de la tienda, que tiene su tiendita allá y que de pronto piensa que el computador no le va a servir, de pronto le sirve y le dice mucho. Exacto, para sus inventarios le puede servir, para la comunicación con sus clientes. El vecino de la peluquería. Ajá, para agendar bayon turno. Para los modelos, mira, así va a quedar. Sí, la tecnología está inmersa en todos. Bien. En todos los aspectos. ¿Ese curso es mes tras mes? Dependiendo de cómo estemos también en otros cursos y nuestros facilitadores. Entonces, también la idea es hacerlo mes tras mes, pero pues si tenemos también otros públicos y otros cursos, vamos postergando un poco el tiempo. Pero bueno, les cuento que nosotros tenemos paso obligado aquí en las instalaciones de video de la mañana por una estación que es un coworking, ¿cierto? Y en esta estación miraba yo ayer cantidad de gente. ¿Y qué es bonito ahí? Ver la curiosidad y ver la atención con la que reciben ellos todo este tipo de herramientas y el tipo de enseñanza. ¿Quiénes están a cargo? ¿Quiénes son, aparte de sumarse, cuáles son los perfiles que están a cargo de explicar y de llevar de la mano por este rumbo a los adultos mayores? Bueno, en cuanto a los perfiles, nosotros en nuestra comunidad y en nuestro equipo manejamos distintos perfiles. No solo son ingenieros, no solo son licenciados en informática, sino también tenemos administradores de empresas, mercadólogos. También tenemos personas de trabajo social que están también enfocados en esas habilidades blandas para que las personas, además de conocer sobre la tecnología, también puedan afrontar esos miedos, adquirir nuevas habilidades, competencias, trabajo en equipo, liderazgo. Entonces tenemos diferentes perfiles que aportan desde su conocimiento, desde lo que han adquirido en la academia, en la práctica, para que las personas también, pues, conozcan no solo de mi persona, sino también conozcan del resto del equipo de trabajo. También orientado a generación de contenido, tenemos diseñadores gráficos que también les aportan, por ejemplo, para cursos que tengan relación con toma de fotografía, generación de contenido. Entonces tenemos un equipo amplio que está muy comprometido y que los mueve esa pasión por compartir sus conocimientos. Y son unos jóvenes con una muy buena vibra, déjenme decir, así como ustedes ven a Mónica Beltrán, así están Sebastián y están todo Stacate y todo el equipo que tiene una energía muy bonita y están prestos a eso. Ayudarlos a ustedes a conocer un poco más y empaparse de este mundo tecnológico que parece tan grande, tan terrorífico, pero no, no. Si usted se acerca, si usted averigua, tranquilo, se va a encontrar con buenas noticias. PSNAR.com Exacto. Ese es nuestro portal web. www.psnar.com Ahorita sale la señora y le dice, hey, chiquillo, búscame ahí, PSNAR.com Ahí pueden conocer más sobre nosotros. Ahí van. Bien, y hay una noticia en este momento y es, me hablabas y hemos estado también empapados de algo que se llama workshop. ¿Qué es un workshop? Bueno, así como tenemos cursos que son básicos en el uso de la tecnología, también tenemos cursos que ya son más avanzados. En este caso tenemos nosotros un workshop, los workshops son talleres que son presenciales y están enfocados en herramientas específicas. En este caso tenemos la herramienta de Power BI y el workshop es un evento introductorio a esta herramienta para que las personas que manejan cantidad de datos en sus Excel, de sus empresas, de sus negocios, y pues ya también tengan una trayectoria, puedan participar de este evento que estamos observando en pantalla. Aquí también podemos ver nuestras fechas, que va a ser el día 12 de abril. También recordarles que tenemos dos cupos para que ustedes vengan a nuestras instalaciones. No es necesario traer sus equipos. Nosotros acá tenemos también nuestra sala de informática. Si gustan traer sus portátiles, bienvenidos, ¿eh? Y la idea es conocer sobre la herramienta de Power BI, una herramienta que nos permite la analítica de datos. Nosotros, ya sea en nuestra parte, por ejemplo, estudiantes de administración de empresas que estén a cargo también de otras entidades o organizaciones, o también si nosotros tenemos nuestra empresa, nuestro emprendimiento, es muy importante ver cómo estamos manejando esos datos. Ahora, todo es datos. ¿Qué es lo importante de los datos? Cómo nosotros gestionamos esos datos y volvemos esos datos una información. No datos sueltos, sino también algo que nos permita tener un conjunto de estos datos para tener una información concreta y volverlo un conocimiento útil que lo podamos aplicar a nuestras empresas y también a nuestra parte profesional. Entonces, tenemos dos horarios. El horario de la jornada de la mañana de 10 a 12. ¿Para un grupo? Ajá, correcto. Para un grupo y en la jornada de la tarde tenemos otro grupo de 4 a 6. Nosotros, medio ahorita antes, estaremos muy pendientes para la recepción de las personas, el ingreso, el registro, para que ustedes puedan asistir a este evento, las personas que estén interesadas en esa parte de análisis de esa información. A nosotros, por ejemplo, simplemente como por hacer el ejercicio, a mí como director de Vive la Mañana, ¿me serviría asistir al workshop? Exacto. Exacto. Mira que tenemos Vive la Mañana que también, por ejemplo, ¿cuáles serían los datos de Vive la Mañana? Las pautas, las campañas, las personas que vienen, la frecuencia también de visita. Entonces, si tú tienes un Excel con toda esa información que de pronto uno dice, bueno, ¿y esa información está ordenada? Yo ayer pensaba en eso. Ayer venía pensando y... ¿Cómo manejamos los datos? No, venía echando cabeza y no le dije a la memoria, simplemente ni a sacar puntos. Mire que me hacía una pregunta en un café, alguien me decía, ¿cuántas emisiones tienes al aire? Y yo me quedaba, no, no, pues hágala cuenta, si son 15 años, por tantas, por 20 emisiones mensuales, me decían, no, pero ¿dónde tienes depositada esa información? Entonces me dice, sí, y yo venía ayer caminando y decía, ole, sí, ¿no? ¿Cuántos invitados hemos tenido? Ya en 15 años. En 15 años, si son un promedio de dos invitados diarios, entonces uno dice, ¿cuántas personas han pasado? Y esos datos se convierten en información útil para armar algún tipo de planes. Exacto. Y también te permite hacer, por ejemplo, adelantarte al tiempo y hacer como proyecciones, decir, bueno, si en estos años el avance o el alcance, por ejemplo, de nuestras redes sociales va a tal punto, dentro de un año, pues también va a avanzar en esa misma curva que se ha venido realizando. Ahora, si esa curva es positiva o negativa, pues también te permite decir, bueno, ¿qué estrategia yo puedo hacer para que tenga un mayor alcance? Para que los invitados también ver, bueno, a partir de esta participación que usted tuvo en Vive la Mañana, aumentaron sus clientes, aumentaron sus ventas. ¿Cómo le fue en ese proceso? Porque también es información que... En qué refuerza y en qué se relaja o qué debe quitar o qué debe poner. En qué podemos fortalecer. Entonces, el análisis de esa información nos permite eso, analizar como nuestros procesos dentro de la empresa, dentro de los emprendimientos, para tomar medidas a tiempo. Bien. Eso lo vamos a ver en el workshop que se está llevando a cabo, pues, que se va a llevar a cabo y que hay dos grupos. Hay dos grupos. Dos grupos. Exacto. O sea, en ese momento estamos en inscripciones. En ese momento estamos en inscripciones. ¿Qué costo tiene este taller? Son totalmente gratuitos. La idea es tener solo como la disponibilidad de tiempo y las ganas de aprender. Los cupos son limitados debido también al aforo que nosotros tenemos en nuestras instalaciones, por eso hemos abierto dos cupos. Bien. Para que ustedes estén muy atentos, lo dijo Mónica, puede ser a través de www.psnar.com, psnar.com, o también a través de Viva la Mañana. Ustedes pueden escribirnos acá, hey, yo estuve mirando y ya, y nosotros les compartimos también los teléfonos de nuestros líderes de Parque Soft y ustedes pueden hacer parte de esto que a veces no le paramos bolas, no le ponemos atención. Mire, les de cuenta cómo se unieron las cosas y la información. Yo pensando en cómo es que esto le llaman los sabios estadísticas, algo así, las estadísticas de comportamiento de las empresas, pero a veces no sabemos cómo se manejan. Y lo decía Mónica al inicio, estos son datos que sirven, datos que no pueden quedar ahí volando y datos que también se pueden convertir en parte de contar una historia. Exacto. Entonces, la invitación es que las personas que son interesadas en este workshop se puedan inscribir. También nosotros tenemos la convocatoria abierta en nuestras redes sociales para que nos visiten, se inscriban y nos acompañen en este taller. No pueden perder la oportunidad de ustedes. Son nuestros aliados desde Parque Soft Nariño. Le digo, Mónica, muchas gracias por traernos esa información. Llévenme, le saludo a San Inge, ingeniero Gelber Morán. Muchas gracias. Le lleva saludos y le voy a hacer una pregunta. Hoy estamos hablando del tiempo, tiempo, colonológicamente hablando. ¿A usted le rinde el tiempo? A veces uno se pone a pensar, bueno, en mis 24 horas. Sí, rinde, rinde bastante. Lo importante es como organizarse y aprovechar esas 24 horas que todos tenemos las 24 horas, pero es ver cómo distribuimos en acciones positivas. ¿Tiene planeador? ¿Tiene planeador y todo el cuento? En mi calendario, en mi agenda, en mi mente, en el celular, en todo. Mónica, muchas gracias por estar acá. Gracias, Wilson, por este espacio. Señores, hablamos de tecnología en esta sección Online Tecno. Me encanta, me encanta porque así entero a ustedes, a nuestros...